Con una inversión de más de 400 mil pesos, Cirilo Vázquez, alcalde de Cozoliacaque, inauguró aula equipada en el Jardín de Niños Solidaridad de la Congregación San Pedro Mártir. Maestros, padres de familia y alumnos, en el primer día de clases, recibieron a la autoridad municipal, quien estuvo acompañado de los integrantes del Cabildo. Pero lo que sí te puedo decir es que se está trabajando y son varias aulas que ahorita, desafortunadamente por el tema de los cambios, hay cuartos que ya van cambiando las reglas de operación para generar el tema de aulas y todo eso, entonces ya no se puede hacer tantas como antes se llegaban a realizar, pero aún así se está trabajando, hay varias aulas que se van a seguir a sacar. Habitantes de San Pedro Mártir respaldan la política pública que encabeza Cirilo Vázquez, pues siempre ha cumplido con la comunidad. Es un hombre de trabajo, es un hombre que siempre ha trabajado con San Pedro Mártir, es reconocido a los vásquez que siempre ha trabajado, siempre la solicitud que la gente municipal lo ha pedido, siempre nos ha respondido y me siento contento porque el pueblo necesita. El gobierno municipal trabaja en el proceso de construcción y entrega de aulas, cercados perimetrales y servicios sanitarios que servirán a mejorar las condiciones de los espacios educativos. Imágenes de Iván Díaz, Abel Martínez, Veracruz TV.